Muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Sí, afortunadamente nosotros como administración seguimos construyendo ese nuevo pacto con la naturaleza. Hoy, celebrando el Día Internacional del Agua, venimos desde el inicio de este mes realizando varias actividades. Empezamos con la limpieza de los afluentes del río Pasto, estuvimos en el sector conocido como la gallinacera. Hicimos una limpieza, limpiamos de escombros, hicimos todo el tema de podas, mantenimiento de zonas verdes, con el fin de prevenir inundaciones y prevenir desastres en el tema de los afluentes al río Pasto. Hicimos limpieza del río Pasto, no solamente estuvimos en esta quebrada, sino estuvimos también en la quebrada Huachucal, en el sector de Chapal, entre Chapal y La Minga. Hicimos también la limpieza de la quebrada La Laureana, estamos en ese proceso, estamos haciendo todo esto acompañado de la comunidad que es la gran herramienta y la gran mano de obra que junto a la administración pues estamos haciendo más acciones para prevenir y conservar nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente. Adicionalmente a eso, programamos una visita, una caminata con los niños en el sector de Jamundino para conocerles y hacerles conocer cómo llega el agua a sus hogares. Conocimos qué es una bocatoma, en qué sector está, cómo es el sector, de qué especies está sembrada para preservar el recurso hídrico. Hicimos la visita a la planta de tratamiento, les contamos qué es el sistema de tratamiento. Hicimos una pequeña ornamentación diseñada por ellos en esta planta para que recordemos que nosotros debemos cuidar el agua y debemos preservar nuestros recursos naturales en el municipio. Adicionalmente a eso trabajamos, se hizo el lanzamiento del mínimo vital en el Parque Toledo, una iniciativa de administración que lidera en Popasto, donde estuvimos presentes nosotros también como secretaría ayudando en el mantenimiento del río en la zona urbana, en la siembra de algunos árboles y apoyando todo el proceso técnico en el tema del mínimo vital, que ya no es una promesa, sino es una realidad en nuestro municipio. Además, en alianza junto con todas las instituciones ambientales del municipio, en horas de la tarde trabajamos todo el tema lúdico, pedagógico, cultural, en la plaza de Nariño, donde junto a Obremos por Pasto, Corpo Nariño, EMAS, Empopasto, las universidades y todas aquellas personas que han querido trabajar por el medio ambiente nos unimos para conmemorar el Día Internacional del Agua. Todas estas actividades, como lo mencionaba anterior, dentro del marco del Día Internacional del Agua.